90 es el máximo del AK, aunque al fin ya lo sé, con certeza, no son muchas balas de hecho, 120 es algo más razonable, pero teniendo en cuenta lo ligero que viaja Nathan, traer tres cargadores de la AK no está nada mal, de por sí en el costado izquierdo trae como dos cargadores, una funda para dos cargadores de pistola, me encantan los cinemas display de este juego. ¿Por qué no espero aquí y tú, eh, das media vuelta y vienes a buscarme? Vale, ¿qué pretendes? Nada, solo quiero, ya sabes, quedarme y grabar algo más. Estaré bien. Vale, bien, pero prométeme que estarás aquí. Claro, lo que tú digas. Cruzó los dedos con la otra mano. No sé si, no sé si es un buen pretexto argumentar el que ella se quede aquí y tú continúes por tu cuenta, digo, después de todo, ella no es una combatiente, ¿no? O sea, argumentalmente queda, pero no sé si prácticamente los diseñadores del juego han dicho, ya me puedes programar rutinas a través de los niveles paralena. Ok, era por esto. Ah, le estaba presionando cuadrado con VX y reaccioné como si fuera el 360, maldita sea. Tienes que instalar el software para el PlayStation 3, ok. Software instalado, reconfigurando botones. Botones reconfigurados. No llegó, ¿o qué? ¡Sube, sube! Yo creo que por eso es que el argumento es que ya no hubiera podido sobrevivir a las tremendas audacias de Nathan. Está por allí. Genial. Bueno, para acelerar el proceso. De hecho, no tengo la necesidad ni de estarle disparando, a menos que tenga que entrar a esa habitación, pero... Como se ven las cosas... ¡Ay, no, 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 no! ¡Rajos! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sa, por aquí! ¡Sa, jupe! ¡Ja, ja! Este es muerto. ¡Oré! ¡Un organismo! ¡No, no! ¡No, no hay eso! Me dejé caer y me marcaron que me morí, entonces como hay que... ¡No, no, no, no! ¡Oh, rayos! Era lo mejor entrar por la puerta de ahí, pero presioné el círculo en vez de... ¡Ah, no es una puerta, es una ventana! Ok. Ya estaba por resolverlo, gracias por espolearme la solución. Me han dibujado y se te complica. No sé si sea por la dificultad o porque creo que los consejos están activos. ¿Algo así ya viste en opciones? Pero bueno, digamos los que no son buenos para los puzles. ¿Quién es ese? Espera, no es de los de Eddie. Es el otro, acuérdate que decía, estás con ellos. Creen que pueden engañar, pero no. Tú dijiste, con ellos. Mierda. Tengo que bajar para que se active todo. ¿Por qué no se pegó ahí? ¡Carajo! Contigo, Nathan. Otra vez, otra vez. Tengo que dejar mi cómodo sillón reclinable para activar el modo Rambo. A ver. Ok, si ahora sí te pegas. ¿Y aquí te pegas? ¿O no te pegas a esta columna? Creo que no, pero te sirve de todas formas igual. Bueno, así me atravesó. Ok, bien. Ya está. No va a servir de nada. Entonces, modo Rambo activado. Mierda, ¿qué carajos? Es en serio, es en serio. Vamos a empezar así. Este es lo que hicieron, entonces. Mierda, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 organizan por por la fecha de obtención aunque tenga más práctica vemos eso tengo más que uno de bronce y aquí puros de bronce también este es de bronce mi primer trofeo de plata qué tal esas que cuánto valen 30 aquí no tienen puntuación mi primer trofeo de plata incluso la gema cambia súper bien súper bien ¡Suscríbete!